Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos a comentar esta noticia desde Inglaterra porque hay muchos rumores bastante fuertes que ponen a De Bruyne en Arabia, cosa que él mismo este mismo verano pasado dijo que, oye, a él no le importaría irse a Arabia, le gustaría en parte porque es una oferta pues muy grande, ¿no? Así que él mismo confirmó que sí que sería el rumore de que se puede acabar yendo a esta temporada, pase lo que pase con el City, ¿no? Y claro, debido a eso suenan varios nombres, por ejemplo suena el de Arda Guler para mejorar esa parte del campo un poco media punta, que es un poco lo que quieren hacer con Arda Guler si acaban fichándolo, claro, Arda Guler en el Real Madrid juega, está jugando poco, el jugador no está del todo contento, veremos cómo para la temporada va a jugar porque la temporada es bastante larga, pero claro, el jugador veremos si está contento o no y si viene el City con una oferta muy interesante, a lo mejor se lo acaba pensando, ¿no? Quién sabe, ¿no? Además yo creo que sinceramente City va a ir más a por The Wirth, este jugador que creo que les viene bastante mejor para esa posición y no sé si a lo mejor quieren también Arda Guler, no lo sé, no lo sé, es un equipo estado, pueden fichar a los dos si les da la gana, es una cosa así, todo esto dependiendo si sanciona o no, así que estaremos atentos porque Arda Guler, por favor, tiene que seguir en el Real Madrid y no se puede ir, es un jugador bastante prometedor de cara al futuro